Quisiera que abordáramos el tema de la violencia y el acoso en los empleos aquí en República Dominicana. Vimos, por ejemplo, en febrero, como a una joven, Paula Escalante, la encontraron en las alcantarillas de la empresa Interher Holding Corporation. Y pues esto evidencia este tema de la violencia y el acoso en nuestros espacios laborales. Quisiera saber cuáles medidas tomarías tú en un gobierno en República Dominicana para erradicar y también sancionar debidamente a las empresas que no cumplan con los protocolos de acoso laboral. Los estudios que efectivamente demuestran altísimos niveles de violencia y acoso, no solo en los espacios laborales, en las propias escuelas del Centro Educativo de la República Dominicana, recomiendan que debemos elaborar protocolos. Protocolos para identificar, para saber cómo lidiar en esos casos y para sancionarlos. Entonces, ese también es parte de nuestro compromiso. Todas las instituciones del Estado y eventualmente todas las instituciones privadas también deben tener protocolos contra la discriminación, contra el acoso, contra la violencia. Porque lo que tenemos que hacer es un cambio cultural. No basta con una medida específica, que también va de fortalecer la justicia en términos generales, de establecer mayor sanciones, sino de hacer un cambio cultural en la República Dominicana hacia una cultura de paz. Nosotros venimos de una herencia colonial, de esclavización, de esclavitud y luego regímenes autoritarios, ocupaciones militares. Entonces, venimos de un pasado lleno de violencia. Y parte de lo que nos toca es hacer un proceso de sanación colectiva, de recuperar nuestro sentido de identidad y de autoestima colectivo y de sanar esas heridas, esas violencias que se traspasan generación tras generación. Y por eso también, en la reforma profunda del sistema educativo que estamos planteando, incluimos el componente de educación emocional. Educación para aprender a gestionar los problemas, no a través de la violencia, sino a través del diálogo. Educación para saber reconocer las emociones y lidiar con ellas de manera sana. Y solamente ese trabajo de transformación cultural que empiece desde la socialización de los niños, la juventud, es lo que nos va a permitir transformar el tejido social y construir una sociedad mucho menos violenta, que sea una sociedad de paz.